Y bueno, recién hablábamos de la interna del oficialismo también, pasamos tanto por Jorge Tellerman como por Dante Rossi, del oficialismo, perdón, en Córdoba, y del oficialismo acá en la Ciudad de Buenos Aires, que sería la oposición a nivel nacional. Pero también vamos a hablar con alguien del frente de todos, porque no escapan a las internas, es como que están los dos disputando la pole position, el gobierno y la oposición, quien se pelea más, depende de la semana, van ganando. Pero es así, y si no me lo podrá desmentir el propio diputado Daniel Arroso, a quien ya tenemos en línea. Daniel, María Eugenia nos saluda, muy buenas tardes y gracias por atenderme. Buenas tardes María Eugenia, y feliz día del periodista para vos y para todos los que están en el piso. Muchísimas gracias, Daniel, realmente. Bueno, es así, esta semana digamos que las disputas la tomó la oposición, pero si no, la toman ustedes, se van turnando. Sí, eso realmente no es bueno, no es bueno que se fragmente el sistema político. Está claro que siempre hay los cierres de listas, y las listas cierran el 24 de junio, hay tensiones, hay dificultades, pero la verdad que para fortalecer la democracia hay que tener coaliciones, partidos políticos fuertes. Entiendo yo que no está en riesgo la unidad dentro del frente de todos, que hay debates, discusiones, pero que no está en riesgo la unidad. Y me gustaría que tampoco se ponga en riesgo la unidad en Juntos por el Cambio, porque le hace bien a la democracia tener coaliciones sólidas, partidos políticos que después presenten sus candidatos y que la gente vote. Realmente, hoy está muy quebrada la relación de la sociedad con la política. La sociedad no le crea a la política, la sociedad siente que la política no vive la vida cotidiana, no va a la almacena del supermercado, a ver si la alcanza o no la alcanza. Yo vivo así, y por eso lo veo, y siente que se discuten temas que no tienen que ver con la realidad, una forma de chicar esa distancia es, por lo menos, no generar tantas internas y tantos conflictos. Bueno, según Cerruti, la vocera presidencial, el consumo explota, los teotros explotan, y el mismo presidente dijo que la gente ahora hace cola para ir a los restaurantes. ¿Te acordás en el último fin de semana a largo? Sí, la Argentina tiene realidades distintas. Efectivamente, hay altos niveles de consumo, cualquiera que vaya a un restaurante, a cualquier salida, en los grandes centros urbanos, es así. Pero es un grupo muy reducido, Daniel, sabemos de la pobreza. No, no, y por eso decía, y junto con eso, hay un montón de gente que no llega a fin de mes, y hay un montón de gente que no llega a fin de mes, aún con trabajo, y está pasando algo que no debería pasar, y es que baja la desocupación, pero sube la pobreza. Normalmente, cuando baja la desocupación, si cuando hay más trabajo, hay menos pobreza. Acá baja la desocupación, pero como la plata no alcanza, y hay un montón de gente que es pobre aún trabajando, sube la pobreza. Básicamente, el problema es el precio de los alimentos, es la leche a 300 pesos, el kilo de pan a más de 700 pesos, y el asado a más de 1.800 pesos. Daniel, ¿te pronuncias por Daniel Scioli o por Sergio Massa? A mí me gustaría que Sergio Massa fuera presidente. Yo creo, seriamente, que sería no solo un muy buen candidato, sino un muy buen presidente, es alguien que se ha preparado objetivamente, que conoce de energía, conoce de seguridad social, conoce del mundo del trabajo, ha recorrido el país, para mí, sin lugar a dudas, sería un muy buen presidente. ¿Y cómo compatibilizás el tema que es el actual ministro de Economía con estos índices que vos recién dabas de desocupación, inflación, pobreza, y no lo puede manejar? Sí, primero, realmente, tomo una situación bien compleja, y lo que está buscando el ministro de Economía todo el tiempo es aumentar las reservas, ir a China y ver los yuanes, ir a Brasil y ver cómo pueden intercambiar con reales, ir al fondo monetario y plantear que la sequía ha complicado las cosas y buscar aumentar los dólares. Más allá de la tarea que está haciendo hoy, yo creo que hay que discutir un plan antiinflacionario. Un plan antiinflacionario para mí tiene varios componentes. Un componente tiene que ver con el tema fiscal, hay que revisar los gastos del Estado. Otro con la emisión monetaria, si tanto circulante de dinero está claro que es parte del problema. Otro es la intermediación, porque el tambero saca el litro y el precio de 90 pesos y termina en 300 en la gondola. Yo presenté un proyecto de ley para quedar 400 mercados centrales donde el productor vende de manera directa y baja el precio. Otro punto es el tema del crédito. Gran parte de las familias están endeudadas y arrancan el mes de menos 10 debiendo plata, y de los pequeños productores. Y, perdón, ¿se endeuda para comer? Absolutamente. No, el problema en la Argentina es el sobreendeudamiento. Una persona, el circuito es así, primero paga el mínimo con tarjeta y batea para adelante, 150% de interés anual. Después la financiera de esquina, la vuelta, el que vende droga que tiene, tiene billetes, da crédito, va a cualquier lado, y termina al casi 300% de interés anual. Esa persona arranca el mes siguiente debiendo plata, entonces tapa todo ese agujero y le queda larguísimo el mes. No solo le pasa a las familias, que para mí ese problema es grave, sino a los productores, y por eso parte del problema. Y yo creo que también un plan antiinflacionario tiene que regular un conjunto de alimentos. Leche, carne, frutas y verduras, lo que es la ganasta básica, no puede tener una regla que el resto. Mi opinión es que no es posible que un gobierno en sus últimos meses haga un plan antiinflacionario, pero no el gobierno de Alberto Fernández, sino cualquier gobierno en esa situación, pero que esto hay que plantearlo, discutirlo en la campaña electoral, y lo deberá llevar adelante el próximo gobierno. Ahora, por ejemplo, vos decías que habías presentado unos proyectos acerca de alimentos en el mercado central. Yo recuerdo hace un par de semanas que el propio Massa dijo que iba a haber precios diferenciales ahí en el mercado central. Creo que lo anunció un domingo a la noche. El lunes a la mañana estaba gente de la AFIP. Parece a propósito, o sea, esa es la típica interna que decimos del gobierno, porque la AFIP en el mercado central, cuando sabemos que no dan facturas, sí, hay evasión, bienvenidos al mundo real. Justo cuando había hablado la noche anterior el propio Ministerio de Economía de que le iba a dar un impulso al mercado central, es a propósito. Yo lo que creo es que hay que hacer 400 mercados, mi proyecto de ley marca 400 mercados centrales en todo el país, básicamente porque opera como mercado central, y como concepto es que el productor ley vende de manera directa, sin intermediación. Eso naturalmente baja el precio y opera como referencia. Si en mi pueblo hay un mercado central que tiene esta referencia de precios, el almacén y el supermercado van a tener que acomodarse, y además mi familia y la familia van a saber dónde están parados, con cuánto plata tienen que ir a manejarse mensualmente para los alimentos. Yo creo que hay que ir por ahí. Pero con cada idea, entiendo que al fin de un gobierno hacer un plan antiinflacionario es difícil, pero de ahí a que una medida aislada que tira el Ministro de Economía se la sabotean al día siguiente, porque eso fue un saboteo, la verdad paremos un poco la mano, digo yo. Y hay que concentrarse acá, me parece, en estos meses en dos puntos. Uno es que es eso que llaman precios justos, son 1.900 productos, que es en esencia lo que compramos todos en el almacén, en el supermercado. Pero no funciona, Daniel. No, y hay que lograr, además, que lleguen hasta la punta, es decir, que funcionen en el mercado de cercanía. Yo me reuní hace poquito con los almaceneros y ellos dicen algo que es cierto, y es que los maestros le venden a eso por arriba del precio justo, o sea que no tienen forma de vender a ese precio porque compran más alto. Bueno, necesitamos llevar adelante toda la cadena, y además sí creo que tenemos que mejorar los ingresos. Será a través de un montón de suma fija o algún mecanismo, pero lo que es objetivo es que hoy una pareja joven, que los dos tienen trabajo formal, puede que sean pobres, porque no llegan a la línea de pobreza que son 203.000 pesos en Argentina. Ahora, insisto con esto. La ministra de Desarrollo Social, un puesto que vos tuviste durante muchísimos años, Tolosa Paz, brega porque el candidato sea Anil Scioli, sabemos todos que son casi enemigos íntimos Scioli y Massa, y pareciera que, insisto, la política, como hablábamos al principio, muy alejada de la realidad de cada uno de los ciudadanos, insisten en hacer grandes planes para la tribuna y no ocuparse de la vida diaria del bolsillo de la gente. ¿Cómo avisarás de aquí a fin de años a sabiendas de que no se puede hacer grandes cambios, profundos cambios que necesitaría el país? Lo que se me parece es concentrarse en dos ejes en este corto plazo. Uno es lograr que efectivamente esos 1.900 productos puedan tener un mecanismo para ser controlados y que lleguen hasta los comercios más pequeños. Para mí ahí está la clave. El problema hoy es lo que es el comer, y el problema hoy es cuánto las familias destinan para la alimentación. Y las familias pobres, históricamente, desde siempre, sus gastos son alimentación y transporte. Si son de los alimentos y son de transporte, se les complica la vida. Yo creo que hay que poner todo el esfuerzo ahí, a mí me parece que hay que evitar debates estériles y poner todo el acento en eso, consolidar el precio de esos 1.900 productos. Y segundo, mejorar los ingresos. Y ahí sí un debate que para mí es válido es el tema del aumento de suma fija. Es decir, si yo gano 100.000 pesos, si es 50.000 pesos, como un ejemplo, el aumento para todos los que trabajan, a mí que gano 100.000 pesos me es un impacto importante, 50%. Otro que gana 200.000 es el 25%. Es decir, es una medida progresiva. Mejora objetivamente a los que menos tienen. Sergio Massa no dijo oficialmente que era candidato o precandidato a presidente. ¿Vos tenés algún dato? No, datos no tengo ninguno. Y además, creo que estas cosas siempre se definen al final. A mí me gustaría que sea candidato a presidente, pero no lo defino yo en absoluto. Y siempre, no solo en el peronismo, sino en general, las definiciones reales se dan en los últimos dos o tres días. Creo yo, todo se va a acelerar entre el 20 y el 24 de junio, más o menos. Si fuera candidato, ¿debería renunciar al ministerio? No, no lo sé. Eso realmente no lo sé. Me parece que acá, digo, más allá... La mejor campaña que nosotros podemos hacer, es decir, oficialismo, es tener buenas políticas públicas. Es encarar algunas acciones que claramente puedan atender, insisto de vuelta, el precio de los alimentos. No veo esa necesidad de la renuncia, pero habrá que ver en el momento. Lo que sí está claro es que acá está creciendo la extrema derecha. Yo creo que eso es muy negativo para Argentina. Y crece por el desencanto, por la ruptura de la relación de la sociedad con la política. Cuando la extrema derecha argentina dice, acá hasta la política tiene razón, porque las cosas realmente no están funcionando. Después cuando dice, se pueden vender bebés, se pueden vender órganos, la misma familia dice, bueno, para, hasta ahí no. Es evidente que acá hay un crecimiento en los extremos. Yo creo que eso es muy negativo para el país. Claro, pero cuando Millet dijo eso, se estancó en las encuestas. Ahora está en silencio porque está viendo cómo se pelean atrozmente tanto el oficialismo como la oposición. Y ahí sube. Si no, si abriendo la boca a Millet, lo que tiene que hacer es cerrar la boca, nada más. No, no, eso está claro. Y está claro también que, digo, más allá de la responsabilidad mayor, la tiene quien gobierna. Es muy negativa la pelea política en general, pero siempre la mayor responsabilidad de quien está gobernando, yo creo que nosotros, frente a todos, tenemos que concentrarnos en precios de los alimentos y en mejorar los ingresos de las familias. La última, y te agradezco ya el tiempo. Ayer el presidente Alberto Fernández dijo que hay demasiado, más que nada, dijo, hay un abuso desmedido de la libertad de prensa. ¿Estás de acuerdo? Yo he hablado mucho con Alberto en varias oportunidades. Es un claro defensor de la libertad de prensa. Eso te digo, no hay duda. Porque lo que dijo no pareciera. Pero ha sido, digo, si ahí está claro a mi modo de ver que Alberto es un institucionalista, ha respetado a las instituciones, le gusta más o menos la política pública en cara, si el gobierno hace tal o cual cosa, pero no ha pasado por arriba, en mi opinión, ninguna institución. Yo creo en la libertad de prensa, yo creo en la libertad de información. Mi opinión es que con 40 años de democracia y con debates sobre la democracia, no solo en la Argentina, sino en el mundo, una pata clave de la democracia es el periodismo. Y sobre esa base, a alguien le podrá gustar más o menos lo que dice tal o cual periodista o tal o cual editorial, pero en esencia, una de las bases del mejor sistema que tenemos que es la democracia es la libre prensa, la libre información. Daniel Arroyo, como siempre, un placer hablar contigo y gracias por atendernos. Gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Ese era el diputado Daniel Arroyo, diputado nacional de Frente de Todos.